Estimados y estimadas doctorantes, muy buenas noches. Un verdadero placer llegar a este día meta en el que todos y todas compartimos una ruta corta entendida como transdisciplinaridad. En evidencia, la penúltima clase se ha caracterizado por el sentido de apropiación, el entendimiento, la reinterpretación de cada uno de los capítulos presentados del Manifiesto de la Transdisciplinaridad. En evidencia, es un aporte de Basarab Nicolesco que nos hace entender desde nuestra propia dimensión la intencionalidad de la comprensión de la importancia de la transdisciplinaridad, más aún en este tiempo presente, siglo XXI, posmodernidad, caracterizada por una plena complejidad, si vale la redundancia y la complementariedad de ambas palabras. Mientras vamos esperando la llegada de todos y todas, de forma interna a mi WhatsApp personal, por favor, si ustedes pudieran plantear dos frases clave que permitieron el entendimiento de la anterior jornada. Todos y todas, por favor, consigna, plantear dos frases cortas de forma interna a mi WhatsApp con respecto al entendimiento de la transdisciplinaridad, logrando una recuperación cognitiva de las exposiciones de los colegas en esta plataforma. Estoy atenta a su respuesta. Gracias. 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 test procesos de retroalimentación. Congratulo esa sistematización a través de dos frases concretas. Recibí la mayoría. Estoy atenta para las personas que faltan. Gracias. Hidalgo manifestó una consigna de un proceso de sistematización de la jornada anterior y la pregunta es para mí. Paola, empezamos por favor con la probabilidad. Paola, me hubieras mandado a mi WhatsApp la PowerPoint. Doctora, buenas noches. Sí, la anterior clase la envié en el formato de PowerPoint. Le pido por favor me pueda colaborar compartiendo. No se lo escucha, doctora. Creo que está en silencio su micrófono. No, estoy hablando internamente para resolverlo de la presentación. Sí, no se preocupe. Gracias. 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 pero está hablando mira se vería algo más altito aquí por el aeropuerto ¿no entrará o qué? ahora sí Paola entiendo que todos civilizan por favor sí doctora efectivamente si pudiera ponerlo por favor en pantalla completa le rogaría todos atentos y después se prepara Eber Maita por favor bien doctora compañeros tengan ustedes muy buenas noches mi persona trabaja de forma individual pero entiendo de que el colega también va a hablar sobre la temática el apartado que se me ha sido asignado lleva por título Homo Sui Trascendentalis y a grandes rasgos habla de lo siguiente el hombre a lo largo de la historia desde la prehistoria ha ido creando diferentes tipos de herramientas o instrumentos de medidas las cuales le han ayudado a percibir su realidad a través principalmente de los sentidos es por eso que se pone ahí ¿no? una imagen con los sentidos ya que a través de estos ha ido captando las diferentes situaciones que pasaban en su entorno y le han servido para su sobrevivencia en ese sentido el autor nos habla de dos tipos de niveles el nivel de percepción y el nivel de realidad cómo el hombre percibe esta realidad a través de los sentidos ¿no? el hombre también a través de la historia ha ido teniendo un deseo de transgredir su propio cuerpo y esto va a desembocar en lo que es el término de la transformación separando estos dos términos ¿no? el poder trascender este deseo bueno pues ha sido inexorable y va a desembocar en lo que es el potencial de su memoria genética para poder entender completamente el artículo el apartado es que me he dado la tarea de poder entender qué es trascender y he encontrado de que este término hola ¿se me logra escuchar? sí hubo un corte mil disculpas es que realmente la señal no me acompaña aquí a mi trabajo decía de que el término trascender hace referencia a a conocer algo que estaba oculto empezar a conocer lo desconocido entonces el ser humano por su misma naturaleza siempre va a buscar encontrar la realidad la verdad ¿no? y bueno lo más rescatable de este de este artículo que puedo mencionar es la capacidad de nosotros como seres humanos de tratar de encontrar la realidad por eso puse un Peter Pan y me gustaría poder explicar cuál es el el motivo es que nosotros desde niños hemos empezado a a bueno pues tener esta capacidad pero lo hemos ido perdiendo a través de los años ¿no? ¿por qué? porque se nos ha implantado un pensamiento tradicional ¿no? que es bueno una limitación al nivel macrofísico y no tanto así el poder ver ¿no? más allá de la realidad y eso es lo importante creo la transgresión y el autor nos menciona un término como un ejemplo puse la transmisión ¿qué sería la transmisión? verlo de lo visible a lo invisible lo que se señala también en el texto del principito ¿no? lo esencial es invisible a los ojos por eso en síntesis no quisiera que se vuelva a cortar la comunicación sin que termine de decir esto creo que va a ser importante volver a ser niños y tener esa capacidad de percibir la realidad así como tiene que ser de eso se trata el homo sui trascendentalis es no es cualquier hombre es un hombre que nace de nuevo eso pudiera rescatar doctora ¿y qué significa eso en esta realidad presente Paola? o sea volver a nacer de nuevo porque evidentemente y biológicamente no pudiéramos hacerlo entonces ¿cómo se reinterpretaría para nuestro rol y misiones correspondientes en este tiempo presente? creo que podría ser doctora a través de la lectura del texto esto lo que puedo rescatar el romper con esos paradigmas tradicionales que nos ha dejado la formación cultural incluso que tenemos intelectual esos subjetivismos esos prejuicios que tenemos y aperturarnos abrir nuestra mente para trascender ¿no? es desapegarnos de todas esas estructuras mentales ¿no? creo que esa sería la forma porque como usted bien lo ha dicho no podemos genéticamente biológicamente volver a nacer pero sí un renacer un trascender más allá a través del conocimiento desapegándonos de esas estructuras mentales doctora si tú pudieras convocar a alguien de la clase para que haga una reinterpretación con esta misma postura por favor tú puedes nombrar a cualquiera de la clase para que pueda participar quizás a la compañera Cristina Mejía doctora podría ser posible muchas gracias Cristina por favor tu interpretación desde postura subjetiva investigativa a la vez muchas gracias Cristina si nos oye por favor si está atenta y si no si hubiera otra persona que pudiera colaborar a Paola muchas gracias cederíamos la palabra muchas gracias estimada Paola a Eber Maita si no se nos pasa la jornada que realmente la tenemos que cerrar con éxito muchas gracias Paola cedo la palabra a Eber Maita se encuentra en la clase si Eber Maita no está entonces pasamos al siguiente capítulo que sería ciencia Eber Kenta Eber Kenta buenas sí dígame perdón no la escuché adelante Eber nos quisieras ayudar con la postura y comentario que hubiéramos manifestado a Cristina que no nos logra escuchar cuál sería tu postura con respecto a aquello que hubiera comentado Paola respecto a trascender ajá exactamente bueno yo pienso que la búsqueda de conocimiento te da una nueva visión del mundo entonces sería una forma de 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 renacer digamos con diferente desde la realidad y la materialidad y de nuestro ejercicio profesional como se manifestaría bueno desde la realidad trascender desde la realidad uy no no sé no tengo una una postura respecto a eso ok seguimos adelante entonces a continuación tocaría si si doctora le habla Cristina estaba con dificultad de del internet adelante por favor Cristina somos todo oídos si bueno en relación a la a la consulta y bajo divertido por la por la compañera si bien no no el autor nos plantea la transdisciplinariedad también vincula lo que es la complejidad la emergencia y la convergencia y la última el último comentario por ejemplo viene a la parte de la convergencia ¿no? entonces ¿qué quiere decir que la si bien la complejidad se reafirma a la reafirma a la naturaleza a lo no lineal ¿no? el tema de la multidimensionalidad de los fenómenos sociales naturales también está la 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 convergencia ¿no? que básicamente vamos a hablar de la unificación de los conocimientos a través de la integración de las diferentes disciplinas enfoques y perspectivas ¿no? entonces ahí que Nicolescu sostiene que básicamente la sería como lo esencial para poder abordar desafíos que vamos a afrontar como sociedad ¿no? y él nos hablaba de una sociedad contemporánea ¿no? y ejemplo es el cambio climático ¿no? la pobreza el tema de la exclusión la salud pública ¿no? y en la actualidad muy vigente la gobernanza global entonces ahí viene lo que podría ser el enfoque teórico ¿no? eso es lo que por lo menos podría comentar muchas gracias Cristina en evidencia cuando nosotros damos respuesta a estos procesos y a estos sentidos de comprensión interpretación de un contenido que nos refiere en este caso a un paradigma nos hace entender en evidencia a través de nuestras respuestas nuestra propia comprensión pero sobre todo experticia en el ejercicio y desarrollo de nuestra profesionalización entonces es importante que nosotros generemos posturas significativas con respecto a preguntarnos ¿qué significa trascender? ¿no? trascender como seres humanos trascender como profesionales trascender como componentes de una institución trascender como parte de una comunidad porque en evidencia van a haber posturas globalizadas complejas como nos plantea Cristina donde los papeles y los roles que nosotros cumplimos como seres humanos genera una variabilidad de alternativas de cooperación a la solución o a la proyección de nuevas perspectivas y estrategias que nos van a permitir cambios y transformaciones ¿de acuerdo? Encontré que Everkenta Maita hubiera entrado a la clase y me oye por favor Everkenta Tal vez no me oye rogaría pasemos al siguiente capítulo a quienes les toca por favor estoy atenta adelante por favor el siguiente capítulo el que nos restaba y lo hubiéramos postergado era el de Homo Sui Trascendentales y allí decidimos avanzar un poco trabajando los siguientes capítulos para colaborar en estos procesos edwin fernando quispe está edwin fernando quispe está creo que no lo tenemos en la clase pasamos a continuación a René quispe lo transcultural y el espejo del otro buenas noches doctora voy a compartir lo que hice adelante la primera parte lo voy a hacer y mi compañero lo hará la otra parte lo hemos trabajado individualmente de acuerdo y está Juan Carlos en la clase tengo a Juan Carlos Rojas como la segunda parte adelante René ganemos tiempo bueno un momentito por favor no puedo compartir dónde está ahora sí ahora lo voy a compartir está empezando a compartir se va a ver bien ya apareció la imagen y se lee perfectamente adelante por favor bueno a mí me tocó lo que se llama transcultural y el espejo del otro entonces pues es importante que nosotros como seres humanos tenemos un cúmulo de conocimientos sabiduría acumulada pero lamentablemente somos salvajes especies que tenemos conocimientos eso dice el autor no pues no tenemos ni idea queremos seguir matando me refiero haciendo desaparecer tal vez alguna cultura alguna especie pese que hemos acumulado mucho conocimiento además también nos dice el autor que por ejemplo habla de lo que es el transporte y la comunicación y nos dice también que gracias a este tipo de eventos en este caso la comunicación y el transporte han conducido a la mezcla de las distintas culturas y esto hace que las culturas puedan copiar tal vez adquirir esos hábitos culturales esos conocimientos y apropiarse tal vez otra cultura y eso es lo que ocurre en los distintos pues en las distintas culturas ha ocurridos y hasta hoy sigue ocurriendo en la actualidad de esta mezcla de culturas es caótica esa es la prueba no las numerosas dificultades de integración es el problema es que no podemos integrarnos por ejemplo puedo decir por ejemplo los collas y los cruceños no nos no nos tenemos tanta estima no sé algo debe ocurrir para que nos odiemos o no queramos vernos entre los collas y los cambas eso es como un ejemplo que David no eso es a eso se refiere las dificultades de integración no solamente ocurre en nuestra nuestro país sino en distintas culturas también es lo que existe por ejemplo la tecno tecnociencia ha logrado profundizar el aviso entre las culturas esto significa que algunos países han desarrollado bastante conocimiento han logrado tecnología han logrado tal vez un avance tecnológico pero esto también que a otros afecta otros que no han logrado tal vez ningún tipo de conocimiento ningún tipo de tecnología ha hecho que pueda profundizar esa separación entre culturas algunas culturas algunas culturas muy desarrolladas y otras muy muy poco desarrolladas ahora lo que lo que piensa el autor es dice si la la esperanza podría ser que pueda ocurrir una sola cultura o podría haber una sola una sola entonces esto hace que pues tal vez los conocimientos o los los hábitos de vivencia se puedan tal vez integrar pero me parece que es imposible desde mi punto de vista no va a haber una única una única cultura una única cultura una única sociedad pese que existen ideas para que ocurra eso eso es lo que puedo decir de mi punto de mi parte tal vez mi compañero lo va a completar y le voy a voy a seguir argumentando luego doctora no tengo yo aquí presente a juan carlos entonces no es juan carlos es cristóbal sin cristóbal es no es juan carlos sino que es juan cristóbal rojas doctora de acuerdo sí gracias por la corrección mil disculpas por cambiar el nombre juan cristóbal rojas por favor gracias en este momento compré la pantalla estoy compartiendo sí 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 ya se está casi visibilizando ya perfecto si lo pones en pantalla plena nos puede ir mucho mejor perfecto ahí está no sé si estamos bien con mi señal bien está todo bien adelante voy a completar gracias doctor también nos habla de este de este tema bueno nos habla de la religión que tiene las culturas en este siglo XX que nos hace un aporte y nos hace reflexionar sobre la separación que existe entre ciencia y cultura y además nosotros y además nos está digamos de la importanía Y además también nos menciona lo transcultural, asegura la atracción de una cultura en cualquier otro, por otro medio, siempre y cuando se haga el desciframiento de esta cultura. Entonces, miren, en este contexto, bueno, yo he puntado ahí las partes importantes que resalta el autor, y una de ellas dice, pues, la diversidad de la cultura y la sociedad contemporánea, destacando los desafíos de comunicultura debido a las barreras lingüísticas. Y esto no podemos observar en nuestro estado. Bueno, tenemos muchas culturas que se están entremezclando, y como comentaba mi compañero, la tecnología que también hace, pues, un poquito variar el no respaldo de la cultura como base fundamental. Y en este caso, pues, las computadoras, a la tecnología propiamente dicha, que a la velocidad de la luz, pues, hace diversificar esta cultura, hace cambiar. La otra, el otro punteo importante, hace la importancia. Se nos fue la señal o se nos fue la voz, algo pasó. Otra vez se nos fue la voz. ¿Qué fase entre, y esto proviene, mejor dicho, de una separación entre el occidente y el occidente? ¿Cómo? Ahora sí parece que se nos fue la señal. Se perdió la presentación, pues, solo mi caso. Sí, no, no se ve, doctora. No se ve. Verdaderamente eso está fuera de nuestra administración humana, ¿no? Dependiendo en el lugar donde nos encontremos, se puede ir la señal. A mí siempre me preocupa como el nerviosismo, la preocupación de no poder concluir, pero soy absolutamente tolerante a esos procesos. Entonces, voy hablando para ver si, mientras tanto, puede retomar mi colega doctorante. Juan Cristóbal, ¿es posible retomar siquiera con la explicación? Sí, no sé si, creo que mi señal estaba hablando, de pronto se me perdió mi señal. Lo mejor, Juan Cristóbal, será que ya no compartas la diapositiva y directamente nos hagas la explicación, de manera que yo voy a hacer la complementación del anterior tema que no ha sido expuesto, vinculante también a esta presentación. Adelante. Perfecto, todo el mensaje de la presentación. Te cuento que la presentación ya se fue, ya no la vemos. Yo le comento, ya, mira, sí, ya, ya, doctora, pero mientras me escuchen, yo creo que está bien, no sé qué pasó, creo que la señal, estoy compartiendo la pantalla. Próximamente, solo la explicación nos va a ayudar, solo la explicación nos va a ayudar. Perfecto, perfecto, doctora. Entonces, decía, bueno, el texto nos aborda, digamos, la diversidad cultural en la sociedad contemporánea. Bueno, y hace un destacamiento, digamos, de los desafíos de comunicación entre culturas. Y esta comunicación y este desafío que existe de la comunicación lo hace, dice, la barrera de la lengua propiamente dicha. Y se salta una importancia de la transdisciplinaridad como una herramienta para fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes culturas que se tienen. Hace también una mención de la necesidad de desarrollar el lenguaje transcultural que facilite, dice, la traducción entre la ciencia y la cultura. Así mismo, también, la autora diferencia de cómo se ha ido separando este tema de la transcultural, debido a que, pues, desde ya hace mucho tiempo atrás, se ha ido diferenciando entre lo que viene desde el occidente y el oriente. En este caso, el oriente, pues, se ha visto propiamente dicho como donde apareció, digamoslo así, la sabiduría y donde, pues, nace también la efectividad en este sector del oriente. Y el occidente, bueno, es el surgimiento, llamémoslo así, de la ciencia propiamente dicho. Y además de la efectividad, eso hace, digamos, una comparación de cómo ya desde varios años atrás se ha habido ya la separación de las culturas propiamente dichas. También nos mencionan, nos mencionan, pues, eso mismo que existía, digamos. En resumen, también podemos destacar en esta parte de lo transcultural y enfatizar, digamos, la importancia de superar las divisiones culturales y promover el diálogo intercultural basado en la transdisciplinariedad y el respeto mutuo que pueden hacer. Y aquí puedo agarrar un ejemplo y decir, comentando, doctora, que, pues, nuestro Estado plurinacional está diverso de culturas, que lamentablemente, si bien en estos últimos años ha ido resurgiendo o nuevamente apropiándonos de nuestras culturas, pero lamentablemente el fondo del problema no es, digamos, decir, soy aymara, soy quecho, soy guaraní o soy leco, sino que el autor nos dice que, pues, debería nacer este diálogo identificándome, viéndome desde el espejo. ¿De dónde provengo? ¿De dónde vengo yo? Bueno, eso es en contexto, doctora, de lo que puedo aportar, digamos, en este capítulo transcultural. Interesante. Congratulo a ambos la independencia de desempeño, de presentación de la temática. Y en evidencia había saltado el capítulo anterior, esperando que tal vez la persona pudiera llegar, pero como habíamos quedado, quien hacía la presentación era yo, para que no nos quedemos con ningún capítulo fuera de lugar. El anterior capítulo que debíamos escuchar, lo voy a hacer en simbiosis con el presente, con el que han presentado. Buenas noches, disculpe. Adelante, Eber. ¿Puedo presentar el tema que me tocó, por favor? Este, el tema ya lo hubiéramos pasado, te estuve llamando, es el que te tocaba con Paola, ¿cierto? Adelante, presenta, por favor. ¿Tienes tu diapositiva? Muchas gracias, lo puedo enseguida. ¿Se puede apreciar, comandora? Sí, lo vemos como diapositiva menor, si lo pones en pantalla plena, estamos agradecidos tal vez para escuchar un poco mejor. Te rogaría sobre todo la sistematización, porque ya escuchamos a Paola y la idea es que tú puedas presentar como, con mayor énfasis, la segunda parte del capítulo. Correcto, correcto, muy bien. Se fue la presentación, luego se cerró tu micrófono. Estoy, estoy justamente nuevamente compartiendo. Ajá. Si lo vemos, la idea es, porque como está la imagen pequeña, lo pudieras poner en pantalla plena, nos pudiera ayudar un poco. Sí, sí, sí. Ahora, profe. Sí. Ahora sí, adelante. Muchas gracias. Reitero, trata de, trata de significar mejor la segunda parte. Gracias, gracias. Para lograr. Bueno, justamente, este, un poquito, ¿no?, acerca de lo que es el Homo Sui trascendentales, ¿no? Este, la verdad que no, yo nunca había leído más o menos, ¿no?, tampoco, no hemos escuchado esta palabra, muy nueva para mí, pero bastante importante, ¿no? Justamente hablar de lo que es la evolución a través del tiempo, ¿no?, este, de las herramientas y los instrumentos que justamente lo crea el hombre, ¿no?, el hombre, el hombre antiguo. Debe ser un tema de la señal, ¿no?, escuchamos la exposición. Si vemos la diapositiva. Gracias. A ver, se nos fue la presentación. Primero se nos fue tu voz, luego la presentación. Voy a nuevamente compartirlo, por favor. Gracias. 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 Ya se ve, ¿verdad? Sí, ya se ve. Estamos en la segunda diapositiva. Entonces, le decía, el hombre, el hombre antiguo y el hombre moderno de hoy en día casi justamente hace lo mismo, ¿no? Si antes el hombre creaba el tema de las herramientas, el tema de ciertos equipos pequeños para subsistir, para buscar la comida y para proteger el ambiente. ¿Qué en ese momento había? Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos nosotros, no? Muchas gracias. ¿Me escucha, profesor? Ahora sí. Ya. Entonces, eso es lo que justamente hacía el hombre moderno y el hombre antiguo, ¿no? El hombre actual. ¿Qué hace pero el hombre, dentro de lo que es la evolución del hombre en sí mismo? O sea, estamos hablando, no digamos de la evolución del hombre que antes era mono, después ya fue hombre, no, sino que de lo que hace el hombre para subsistir y para desarrollar la tecnología hoy en día, ¿no? ¿Qué hace? Una evolución de forma individual o también de forma social, ¿no? Social o grupal. Entonces, de ahí nos dice, ¿no? El texto claramente impuntual. Como dice, el homo sui trascendental y sacado sexual está naciendo. No es cualquier hombre nuevo, sino un hombre que nace de nuevo. Este nuevo nacimiento es un potencial. Es una potencialidad inscrita en nuestro propio ser. Entonces, quiero decir que justamente el hombre no va a parar, ¿no? El hombre va a seguir inventando, el hombre va a seguir evolucionando el tema de la tecnología para justamente tener, ¿no? Tal vez, equipos materiales para producir. Otros, algunos serán para defenderse, otros serán para hacer daño, pero el hombre siempre va a crear cosas, ¿no? Eso es más o menos lo que nos dice acá en el texto, estimada profesora, también compañeros del curso. Gracias. Independientemente de las situaciones tecnológicas que generaron los cortes, este queda validada tu lectura y procesos de sistematización. Y será también muy importante profundizar con respecto a los contenidos y las propuestas. Muy bien. Gracias. Si puedes retirar la presentación, por favor. Gracias, profesora. Yo intentaría una sistematización continua a partir de la presentación de EBER para tratar de complementar, siempre en sentido colaborativo, y por supuesto, validar el trabajo que hubieran desarrollado EBER, Paola, René y el resto de los compañeros, además del capítulo que no estuvo presente. Este capítulo nos permite como una invitación al entendimiento de la evolución del hombre, pero también al entendimiento de los diferentes niveles de percepción y realidad del universo. Basarab Nicolesco nos habla de un transporte vertical y en ese sentido nos propone procesos de transformación, haciendo un reconocimiento pleno en esta lectura de nuestra realidad, de este presente, de esta postmodernidad, donde inclusive podemos hablar de la memoria genética o finalmente de un mundo cuántico, que si bien lo hubiéramos podido observar hace muchos años, desde siglos pasados en el microscopio, hoy es posible el entendimiento de la transmisión, nos dice el capítulo. También nos habla del hábito en hábito donde van a ver diferentes niveles de realidad y cada hábito o finalmente una variabilidad de hábitos podrán hacer a diferentes niveles de percepción y estos niveles de percepción pueden generar otros nuevos niveles de realidad. Lo importante para nosotros desde esta concepción de la transdisciplinariedad es que entendamos y comprendamos que es muy importante la percepción global. Es decir, que somos parte de un sistema, de una comunidad, donde en evidencia más bien ahora no debiera existir la separabilidad y de alguna manera intentemos sacrificar, como dice la lectura, el pensamiento tradicional. ¿A partir de qué? De las experiencias vividas, del conocimiento previo, porque necesitamos nuevos niveles de comprensión que nos hagan entender desde una integración armoniosa, dice el autor, este nuevo conocimiento. Independientemente de la concepción de lo sagrado como parte integral de la nueva racionalidad, pero sobre todo desde la validación y la valoración de la evolución humana como un proceso de autotrascendencia, porque nosotros como seres humanos somos parte también de ese proceso evolutivo y también en independencia generamos un nuevo, un auto nuevo nacimiento y como consecuencia aparecen, por supuesto, otras formas de entendimiento de esa humanidad. Muy bien, nos hubieran hablado sobre la tecnología y el ciberespacio y de alguna manera hoy en día no hay esa separabilidad entre la tecnología y la naturaleza, sino una función plena, una fusión plena, perdón. Entonces, debemos entender la convergencia del ciberespacio, nos dice el autor, desde el entendimiento del ciberespacio relacionado con el tiempo y todos esos procesos cuánticos y de las otras ciencias como las leyes físicas que nos van a permitir ese entendimiento de sistema e interacción de partículas y energía en la cual nosotros estamos en plena convivencia. Y también, por supuesto, hoy en día, ¿será que las ciencias nos están demostrando la tecnología humana? Este capítulo es bastante amplio, pero en definitiva es entender y comprender la concepción de la tecnociencia, la importancia de superar la marginalización de mujeres, entender la importancia de la feminización de la sociedad también, o finalmente la feminización social como nos dice Basarab Nicolesco y la esencia es una actitud transdisciplinaria de parte de nosotros y el entendimiento de que el interior y el exterior cambien en un sistema y la clave es que la revolución de la inteligencia nos lleve también actitudes a percepciones éticas y, ¿por qué no? estéticas. Van a haber diferentes situaciones y acciones de mundo que nos van a hablar, por supuesto, de aquello que nosotros hubiéramos heredado, es decir, y principalmente la masculinidad de nuestro mundo, pero en evidencia el protagonismo de la feminización ha hecho a una existencia de actitud transdisciplinaria en todas las sociedades, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos y vínculos sociales hacia la comprensión de la transdisciplinariedad. Por supuesto, cuando nos hablan del culto a la personalidad, estamos entendiendo tal vez inclusive que en este presente todavía existen y se desarrollan dogmas en la propia existencia de las realidades independientes y será importante que nosotros también descubramos por dónde pasa esta realidad y esta evolución de ellos o habrá un tiempo futuro en que se considere que también el paradigma de la transcomplejidad donde cabe la transdisciplinariedad es también un dogma. Hay fracturas de distinta naturaleza, el espacio interior en relación al espacio exterior, el norte en relación al sur, la cultura de oriente en relación a la cultura de occidente y este capítulo de alguna manera, modo de sistematización, nos estuviera refiriendo a nuestra propia humanidad y a la pluralidad compleja y unidad abierta. Verdaderamente, el entender este capítulo anticipado a la exposición de René y Juan Cristóbal nos hace entender que la historia de la humanidad ha permitido una convivencia de la ciencia y la cultura y que éstas son inseparables. Puede ser que para nosotros no, como hemos escuchado en las reinterpretaciones de los propios colegas, se entiende que la importancia y la validez de las culturas, de la existencia de las etnias en nuestros países, el lenguaje aymara, la cultura quechua, como han estado ejemplificando, hacen a ese concepto de territorio, de nación. Sin embargo, inclusive, desde la lógica institucional como la universidad, es posible tratar la independencia de la localidad, pero al mismo tiempo la localidad vinculada a la universalidad. El capítulo refiere a ese concepto de hombre de ciencia y lo que más plantea es tratar la encarnación del rigor y la objetividad, que por supuesto nos viene bien a nosotros como postura para ser verdaderos investigadores científicos. Habíamos señalado más de una vez que hay una ruptura entre el sujeto y objeto, y más bien se manifiesta la relación del sujeto-sujeto, del sujeto-objeto, del sujeto-comunidad, porque a modo de ejemplo las ciencias exactas hoy en día, en vez de enfrentarse con las ciencias humanas, viven con ellas. Hay otros conceptos como la cultura científica, hay el concepto de la cultura humanista, y en ese sentido ha querido, por supuesto, el autor plantear propuestas antagónicas, o finalmente reflexionar con respecto a estas propuestas antagónicas, analizar si existe divergencia de valores, o más bien estamos hablando a partir de la interdisciplinariedad, de la convivencia de la ciencia con el arte, de la existencia o no de la información, de la permanencia de las ciencias humanas, a partir de la psicología y la filosofía en relación a la tecnología, y así podemos hacer representaciones, dice el autor, de una variabilidad de muros de representación con juxtaposición de imágenes y entendimiento que la complejidad y la transdisciplinariedad nos pueden llevar a esa comprensión de dos o más culturas. Él, en esencia, para este capítulo plantea y dice, cito, niveles de representación del mundo sensible se vinculan a los niveles de percepción del creador, científico y artista. Nosotros generalmente la concepción del científico en relación al artista, o al creador, músico, artista plástico, escultor, en relación al científico, químico, bioquímico, los hubiéramos separado en su propio territorio y en su propia esencia, sabiendo que esa convivencia hace a una realidad global. Por supuesto, hay verdades de creación artística, hay verdades de creación científica, hay verdades de creación legal, y así cuantas ciencias y disciplinas nos van a llevar también a otro tipo de culturas. La esencia no solamente pasa por ese punto de vista antropológico y sociológico, como nos planteara Basarab Nicolesco. La cultura del siglo XXI ha cambiado, hay mezcla de culturas, si bien todavía hasta el presente se entiende y se comprende la separación de la ciencia y cultura como independencia o como parcelación cultural, en evidencia nosotros tenemos que hacer el descubrimiento que sin la existencia de todo aquello que llamamos naturaleza, tampoco pudiéramos comprender aquello que es cultural. Lo importante es que desde nosotros intentemos lo más posible y con responsabilidad hacer una lectura plena de las diferentes ciencias y la modernidad, y qué ha significado el desarrollo de las diferentes culturas, las naciones, los territorios, hacia el acercamiento cultural, porque lo cultural no solo pasa por la manifestación en la expresión cultural, sino en evidencia lo cultural incluye el conocimiento. Lo que hubieran dicho los científicos, los artistas, los abogados, los médicos, en descubrimiento de diferentes soluciones y propuestas en sus propias disciplinas, nos hacen entender a nosotros que también hay una necesidad en unidad del ser, pero al mismo tiempo una necesidad en unidad del mundo. Entonces, esas otras concepciones de pluricultural nos van a llevar a esa concepción epistémica pluricognitiva para no solo entender lo cultural, reitero, desde lo antropológico, desde el contexto, desde el territorio, desde la existencia de las naciones indígenas originarias, como puede ser el caso de nuestra propia legalidad y entendimiento de Estado. Tenemos que superar ese conocimiento y más bien sumar a esta concepción de transcultural porque también esta concepción de transcultural nos va a aperturar no solo a la existencia de las culturas bolivianas, sino a la concepción de la existencia del hombre, a la existencia de los sistemas educativos que nos puede permitir otros conocimientos privilegiados que no necesariamente están cerca de nuestro entendimiento y de nuestros procesos formativos. Entonces, dejo esta pantalla y cedo la palabra a las siguientes personas, por favor. Estamos con Mónica Rojas y Nicómedes Saavedra. ¿Quién quiere empezar, por favor? Buenas noches, doctora. Adelante, Mónica. Si te oye muy bien, puedes compartir la pantalla. Muchas gracias. Mónica, vemos el micrófono cerrado. No sé si estás en el proceso de compartir la pantalla, por favor. Muchas gracias. No, lo estoy compartiendo en este momento. Gracias. Si era un problema técnico que no te permite compartir, estimada Mónica. Sí, doctora. Pero estoy intentando antes, solo que no puedo compartirlo, doctora. No quiero ponerte más nerviosa en honor a la carta. Buenas noches. Yo soy el siguiente que expone, pero resulta que se me presentó una emergencia. No sé si podía exponer antes, quizá. Si yo soy Sergio. Sí, Mónica, no sé de el espacio, no tendría yo ningún problema, porque reitero que los contenidos también son en independencia. Sí, doctora. Está bien hasta que yo lo pueda habilitar. Por favor, doctora. Muchas gracias por el sentido compartido. Y de cooperación entre ambos. Adelante, Sergio. Puedes continuar. Gracias, doctora. Sí, se ve la pantalla. Muy buena noche, doctora. Muy buena noche a todos los doctorantes. Soy Sergio Vitoria Sardán. Y bueno, continuando. Perdón que me haya saltado. No sé, me presentó un asunto, algo muy importante que tengo que recusir. Continuando con lo que es el manifiesto de la transdisciplinariedad. Bueno, me ha tocado a mí hablar respecto del zigor, apertura y lo que es la tolerancia. Ah, perdón. Se me achicó. Bueno, en este punto, hablando de lo que es la transdisciplinariedad, transdisciplinariedad, habla de lo que el pensamiento y la experiencia siempre van juntos en lo que es la transdisciplinariedad. En este sentido, habla de que el por qué con el cómo, entre el por qué y el cómo siempre hay un tercero. Entre el quién y el qué también siempre hay un tercero. ¿No? Entonces, en este, con estas preguntas, yo he tratado de entender más o menos lo que, lo que significa, lo que dice esto y lo he tratado de relacionar con un ejemplo. Y, por ejemplo, acá he encontrado el ejemplo de que si por si acaso necesitamos una máquina que haga diagnóstico de personas que tengan tal vez cierta enfermedad o algo. Entonces, en este punto, la, bueno, el sistema, el cómo, bueno, acá, respecto de la máquina que queremos que realice diagnósticos, tenemos que saber el por qué se ha realizado o por qué se ha creado este cierto sistema para hacer cierto diagnóstico de personas. Y el cómo es cómo se lo ha realizado, qué tipo de algoritmos, algoritmos o qué tipo de programación ha seguido para llegar a construir un sistema, que realice diagnóstico de personas para tal vez detectar alguna enfermedad. Y en este punto, el tercero llegaría a ser el impacto que causa, el impacto que causa este sistema, ya sea a los pacientes o al sistema de salud. Bueno, eso sería como una pequeña introducción para mencionar lo que es el zigor. Acá más que todo habla del zigor en el sentido de que tal vez, si en cuanto al zigor, tenga que tal vez obtener toda la argumentación posible posible de toda la información que tenga a su alcance. Como acá lo tenemos, lo he tratado de asumir de la manera más corta posible, dice, implica buscar el justo lugar tanto en uno mismo como en el otro durante la comunicación, lo que asegura una relación auténtica. Es decir, acá en lo que es el zigor, tiene que haber una comunicación efectiva entre uno y entre una y otra persona, tanto de tal forma que cada uno de ellos se pueda sentir de lo bueno, en palabras simples, de la manera más cómoda posible, que puede estar lo más cómodo posible. Y así se puede entablar una comunicación adecuada, ¿no? Bueno, si buscamos lo que es el zigor, en el diccionario seguramente nos hablará de la severidad con la que se cumple algo, o algo que tiene que ser sí o sí realizado de algún modo, ¿no? Luego tenemos lo que es la apertura. En cuanto a la apertura nos habla de lo que, bueno, acá en la apertura hace referencia al aspecto godeliano, donde dice, a la naturaleza godeliana, donde dice que en el mundo siempre existe algo desconocido, algo imprevisible, y además algo que nunca se espera, ¿no? Dice que existen estos tres aspectos. Veo que en algún momento también estos tres aspectos pueden volverse en algo que ya se espera en algún momento, en algo que también ya es conocido, o algo que ya puede ser previsible, ¿no? Esos tres, bueno, ese, bueno, eso es lo que dice respecto de la apertura, ¿no? Y además acá habla de, bueno, habla de lo que tal vez, perdón, perdón, esto habla más que todo de lo que, de una, trata tal vez de cierto modo, ver tres aspectos, uno que es lo que, lo que es la realidad, bueno, lo que es la realidad desde el punto de vista tal vez donde esta realidad está presente en todo, en todo, todo momento, en nuestra actualidad, y en todo momento, y además acá hay algo muy importante que trata de hacer, trata, como dice el texto, de ligar lo que es el objeto con el sujeto, es decir, de cierto modo, en esta apertura trata de hacer una especie de enlace entre lo que es el objeto y el, bueno, entre lo que es el, ¿será que se nos fue la señal, Sergio? Tienes el micrófono cerrado, Sergio, no te escuchamos, ¿sabes? Sergio, si nos ayudas con el micrófono, quedamos agradecidos y agradecidas. Mientras retoma Sergio, dada las circunstancias y la situación tecnológica, yo sugeriría por favor que no hagamos el receso, sino que demos continuidad, ya faltan pocos temas, y de paso yo haría un cierre con unas diapositivas, de manera que si llegamos al filo de la hora quedaría bien, si terminásemos un poco antes también quedaría bien. Esa sería la propuesta porque las situaciones tecnológicas nos lleva como uno, dos o tres minutos, ¿no? En la mayoría de los casos. Sergio, realmente no podemos resolver, siquiera si tú nos ayudas a retirar la diapositiva, quedamos agradecidos para poder avanzar con Mónica. Y Mónica, yo recibí tu presentación por WhatsApp, entonces tal vez cooperaría en hacer la presentación por ti. Buenas noches, por favor, no puedo compartirlo. no hay problema, ya recuperé, ya recuperé tu diapositiva. Muchas gracias. Pero el tema es que no puedo hacer la presentación mientras Sergio no nos ayuda a retirar. Gracias. Tenemos un problema técnico. de pronto me voy a tener que contradecir y tal vez hacer un receso de 10 minutos para yo llamar a Sergio de forma interna y resolver el problema. Porque mientras está su presentación no es posible que avance Mónica. Estamos a 20.12, estimados colegas, nos vemos a las 20.22. Vamos a hacer un receso de 10 minutitos para que yo llame a Sergio y resolvamos todo este proceso. ¿Listo? Descansen, tomen un cafecito, retornen a casa. 20.22, retomo la sesión, ¿ya? Ahora sí, Mónica, ¿puedes presentar, por favor? Sí. Sí, doctora, muchas gracias. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, el trabajo lo hemos realizado con Nicomedes. Si no me equivoco, él también está en línea, debe estar ahí. Hace un momento me escribió también, doctora. Bueno, voy a empezar, doctora, con la explicación. Ya, doctora, bueno, la transdisciplinariedad, desviación y extravíos, ¿no? Estos son grandes cambios, ¿no? En la historia y la cultura. han sido provocados por pequeñas desviaciones de la norma, de las normas, ¿no? En vigor, doctora. son unos impactantes que incluyen el nacimiento del cristianismo y el surgimiento de la teoría de la relatividad y la mecánica cuática. En esto, doctora, nos va explicando, ¿no? Cómo va evolucionando, ¿no? Según nuestra, doctora, y desviación. ¿A qué me refiero, doctora? A que, a pasar, va pasando el tiempo, va viendo, va transformándose, ¿no? La transdisciplinariedad del medio, en reducción, más o menos, disimulada. A lo que a veces nosotros, eh, eh, no sabemos muy bien manejar lo que es la ciencia, ¿no? Y a veces pensamos que lo estamos haciendo bien, pero sin embargo, a veces podemos tener también errores, ¿no? Por ejemplo, en manejar, digamos, eh, los sistemas, ¿no? En la actualidad, ahora es muy frecuente como la tecnología. Eh, son herramientas que anteriormente, digamos, nosotros lo, manejamos la realidad, ¿no? Un científico lo, lo, lo mejoraba, lo estudiaba científicamente. Ahora, en la actualidad, no, tenemos el Facebook, un ejemplo, ¿no, doctora? Eh, varios, eh, temas de esa magnitud, donde a veces no lo estamos manejando bien. Entonces, en un régimen, he podido, eh, yo visualizar esta situación, que a veces, eh, cuando va pasando el tiempo, no podemos, eh, manejar bien nuestros, los mismos sistemas, ¿no? De, de, como le vuelvo a decir, de, de Facebook y demás, eh, doctora. Doctora. ¿Ahora sí? Sí, sí, doctora. Doctora, en esta parte, justo con, eh, el licenciado, eh, ni cómo habíamos quedado, de que esta parte lo iba a explicar también él, eh, está también doctora en. Entonces, yo en ese caso, retiro esta diapositiva, ¿no? Eh, de, de él también es doctora. Ah, entonces la vuelvo a poner. Sí, por favor, doctora. De acuerdo. Sí, está ahí nuestro compañero, doctora, no sé si tal vez. Sí, sí, compañero estoy. Buenas noches, doctora. Adelante, por favor, lo que pasa es que estoy con tres ventanas a la vez. Adelante. Ya, está bien doctora. Bueno, en esta parte, antes de entrar al texto, ha sido un poco, contextualizar la parte de los extravíos, ¿no? ¿A qué es lo que se refiere el autor al mencionar estos dos términos, ¿no? Desvíos y extravíos. Bueno, la parte de desvíos, creo que ya mi compañero lo explicó, la parte de extravíos se refiere a que los, los expertos cuando están haciendo una investigación, se pueden desviar de la idea central, o sea, que cada uno como son expertos en diferentes áreas, se pueden ir hacia lo particular, ¿no? En lo que dominan. Entonces, ahí estarían extraviando la idea central de lo que se quiere investigar, ¿no? A eso es lo que se refiere el autor cuando habla de extravíos. Ya entrando al texto, el análisis que lo realiza Nicolescu, menciona que el extravío de la transdisciplinaridad podría hacer que se fusione con el isacionalismo. Entonces estaríamos entrando a la parte de la subjetividad, a la intuición, a la emoción, entonces ahí se estaría fusionando, ¿no? Entonces sería la transdisciplinaridad como algo, algo vacío, dice, ¿no? Que dice mucho sobre nada, ¿no? Se perdería si entramos a esa parte, ¿no? Del isacionalismo. Bajo dos tendencias, dice, ¿no? Bajo el interés contemporáneo, dice, del esoterismo superficial. Entonces, a eso estaríamos llegando, y también a la tendencia actual que seduce las realidades, de las construcciones lingüísticas, entonces de la ciencia y la construcción social, bajo las creencias que se tiene en la sociedad, ¿no? Si bajo esas dos tendencias, dice que se puede ir al isacionalismo, ¿no? Entonces se perdería la idea central que se tiene con la transdisciplinaridad, ¿no? También otro extravío que lo considera el autor es que, que la nueva era es muy diferente, su forma de pensar es diferente, es compleja, entonces podría desaparecer la transdisciplinaridad ahí, con esos pensamientos, con esa complejidad. y podríamos o se podría decir que bajo eso, bajo ese pensamiento, pueden nacer las sectas, o sea, de grupos, de personas que piensen diferente, entonces que lo apliquen de una manera no adecuada a la transdisciplinaridad. Y también otro extravío lo considera el mercantilismo, que se podría utilizar para mercantilizar, ¿no? Para hacer algo de comercio, o los líderes lo utilicen de mala manera, ¿no? Entonces también se menciona que es necesario realizar, ¿no? Dice una carta de la ética, de la transdisciplinaridad. Entonces sugieren, existió un congreso, menciona el texto, que ha existido un primer congreso mundial de la transdisciplinaridad, donde ellos deciden que, o sugieren que se realice esta carta, de principios, ¿no? De la transdisciplinaridad, para que no se desvíe, para que no se lo use para otros fines, ¿no? Sino para lo que uno desea hacerlo, o para el bien de la sociedad, ¿no? Eso es lo que menciona, ¿no? Entonces no para otras cosas. Entonces es necesario establecer una carta de la ética de la transdisciplinaridad. Eso y otra parte también menciona que la transdisciplinaridad es atópica, o sea, no ocupa un lugar específico, ni en la parte interna ni externa del ser humano, ¿no? Entonces a eso se refiere, ¿no? Entonces no trata de entrar a algo de, o a fórmulas vacías, menciona, como la muerte, por ejemplo. A tratar de definir o, o mencionar la muerte desde otro punto de vista, ¿no? Entonces no entra a esos aspectos, ¿no? La transdisciplinaridad no debería entrar a eso, ¿no? Entonces debería entrar, o debería centrarse en hacer un estudio integral del tiempo y la historia en la investigación, ¿no? Entonces debería dar información de la parte, o del tiempo pasado para aplicarlo en el presente, pero no cuestionar, ¿no? Que era malo o bueno la parte antigua y ahora es bueno, ¿no? Si no agarrar esa información o el conocimiento antiguo para aplicarlo ahora para resolver problemas complejos, ¿no? Y por último menciona la dimensión transubjetiva. Entonces no se va a la creencia de lo individual, ¿no? Ni colectivo, pero no se va a creencias, ¿no? Tiene que ir a una comprensión profunda, a eso se refiere. Bueno, eso es lo que entendí, doctora, del texto. Interesante explicación, muy interesante, y la complementariedad y el trabajo en par es interesante también. No está Richard Severich, entonces continuamos con Vanessa Tenier, por favor. ¿Vanessa? Sí, doctora, buenas noches, ya me estoy alistando. Ya está, puedo compartir, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ya, un momentito. ¿Se ve? Sí, se ve bien. Si la pusieras en pantalla plena, podríamos hacer una lectura mejor adelante. Ya. ¿Ahora sí? O nada. Sí, enseguida va a aparecer. Sí, un poquito, ¿no? Tal vez. Bueno, el capítulo que me tocó es referente a la educación. Una pantalla blanca, estimada Vanessa. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perfectamente, adelante. El autor, en primera instancia, se introduce con lo siguiente, ¿no? Las tensiones económicas, culturales, espirituales, que actualmente tenemos, ¿no? Y habla también de un sistema educativo con valores del siglo XIX, tal vez, pero que es indiferente a las mutaciones contemporáneas, ¿no? En resumen, dice, pues, que nuestra educación está caduca, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que repensar en una educación integral, en una educación transdisciplinaria, ¿no? Y para ello, propone cuatro aspectos, ¿no? Pero no sin antes, yo medité en algo, ¿no? En lo que dijo Nelson Mandela, ¿no? La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Aunque todo esté bien, un sistema económico, científico, todo, si la educación no está bien, entonces, nada va a funcionar, ¿no? Entonces, la educación que tenemos ahora, o el arma que tenemos es la educación. Dicho esto, el autor propone cuatro, cuatro cimientos, ¿no? Aprender a conocer, aprender a ser, aprender a vivir juntos y aprender a ser, ¿no? En los cuales menciona que si uno de estos falla, entonces ya está fallando la educación. Él concibe de ese modo una educación transdisciplinaria. Aprender a conocer. En esencia dice que seamos escépticos, ¿no? Si bien habla de una educación que tiene que ser científica, que no tenemos que creer todo lo que nos dicen, tampoco tenemos que ser dogmáticos, porque al ser, al creer en la ciencia como un todo, como que fuera infalible, estamos ya siendo dogmáticos, ¿no? también habla del otro lado, de que hay no necesariamente conocimientos científicos como los que tenemos en Bolivia, ¿no? Los conocimientos ancestrales. Entonces, anima a trazar, establecer puentes entre esos saberes, ¿no? Aprender a hacer. Yo lo que yo observo en una experiencia personal, cuando uno sale de la universidad, sale teórico, sin oficio. Y últimamente, se tiende a que sean, por lo menos, los jóvenes técnicos, y poner ejemplo de que un médico, por ejemplo, para saber hacer cirugías, ¿no? Si es un cardiólogo, por ejemplo, un neurocirujano, mínimamente tendrá que saber hacer lo básico, ¿no? Pero también está el otro lado, ¿no? En un mundo tan, tan cambiante, ahora con la cuarta revolución industrial, hay muchos ejemplos que van a estar en desuso, ¿no? Entonces, también tenemos que ser flexibles, ir con el ritmo, Actualizarnos. Eso es lo que propone el autor. Aprender a vivir juntos. En esencia, habla de que, de que no debemos discriminar, ¿no? Y eso se aprende desde pequeños. Ya sea, puede ser, aceptar, ¿no? Lo diferente a nosotros, ya sea en el religioso, en lo educativo, en lo cultural, en lo económico, en lo que sea, ¿no? Y nosotros somos prejuiciosos, o no nacemos prejuiciosos, no nos enseñan a ser así, pero la sociedad es así, ¿no? Y por último, aprender a hacer, la práctica. ¿Cómo, cómo aplico todo lo que, lo que he dicho en los anteriores, subtítulos, en la práctica? Y el autor pone un ejemplo, ¿no? De cómo se enseña en una escuela, en un barrio donde había muchos problemas de marginalidad en Chicago, física, mediante métodos y estrategias de aprendizaje, para que puedan aprender los niños, y les resulta a ellos, ¿no? Entonces, ese es el desafío que tenemos ante nosotros, las instituciones, especialmente, dice, las universidades, ¿no? Y, y como usted dijo, cómo trascendemos nosotros, es haciendo algo transdisciplinario, desde donde nos toque vivir, ¿no? Para mí, en lo personal, la educación, es el, es lo esencial de todo esto, es el pilar de todo, porque si no, no va a funcionar nada más. Gracias por su atención. Me quedo con tu frase de, cómo ser, ciudadanos, investigadores, transdisciplinarios, desde donde nos toque vivir. Muchas gracias por esa frase, Vanessa. Pasamos ahora a Luis Vedia, por favor. Buenas noches, doctora, buenas noches, compañeros. Si se ve bien, adelante. El presente capítulo, denota, si pudieras aumentar un poquito el volumen, y yo aumento el volumen de mi equipo también, muchas gracias. Perdón. El presente capítulo titula y lleva por nombre hacia un nuevo humanismo, el transhumanismo. Ante ello, cabe destacar cinco tópicos respecto al cual el autor. en una primera instancia, el autor indica que nosotros nos encontramos en un mundo en espera. Un mundo en espera de qué? ¿De quién? Metafóricamente habla de una mujer, de un hombre, o posiblemente de la unión, que aún no ha sido. Y en sí, todavía nosotros no podríamos indicar qué es lo que realmente esperamos con exactitud. A tal efecto, menciona el autor André Bourguignon, que es un psiquiatra francés, el cual maneja la teoría del hombre loco. ¿De qué surge la teoría de este hombre loco? Esa razón de que ante esta espera, nosotros como seres humanos, poseemos cualidades como el lenguaje creador, nuestra razón y nuestra genialidad. Ante ello, es impensable, doctora, entender que nosotros estamos en un mundo donde todo es válido. ¿Qué quiere decir? Vivimos en una dicotomía constante, la cual hace referencia, como por ejemplo, a una moneda de dos caras. Estamos en un mundo donde existe violencia por un lado, pero a razón y origen de esta violencia por un lado, esta también permite, al otro lado de la moneda, ver la solidaridad, en la cual nosotros, como seres humanos, estamos desenvolvimiéndonos constantemente. Ante ello, es impensable encontrar la verdadera razón para vivir, pregó en el autor. Ante ello, podemos indicar que precisamente no podemos responder a si a lo anteriormente referido podemos brindar alguna solución. No obstante, lo que sí podemos hacer es dar testimonio. El título no es nada más del hecho de dar un testimonio mediante un manifiesto. Para lo cual, la transdisciplinaridad claramente establece que no es la vía, sino más al contrario, es una vía para poder dar testimonio de nuestra presencia en el mundo y de la experiencia vivida. ¿Por qué? Porque mediante la transdisciplinaridad, como autores que hacen referencia a Jack Robin, lo que indica que esta transdisciplinaridad no es hacer un cambio de mentalidad, sino hacer un cambio de comportamiento social. ¿Por qué? Porque la transdisciplinaridad va en contra de un pensamiento cerrado. Muchas veces, pautas como ideología, política o pautas religiosas generan un pensamiento cerrado y el único resultado de este tipo de pensamiento solo puede llevar y llegar al fracaso. Ante ello, el autor subraya de manera metafórica que este pensamiento cerrado es como una masa confusa y deforme. ¿Qué quiere decir? Ante el origen de este pensamiento cerrado, existe una complicación respecto a que nosotros como seres humanos podamos desarrollarnos de manera interior. Entre los ejemplos que refiere la ideología nazi, esta en que constituye su masa confusa y deforme es en el concepto de raza. Claramente los hechos suscitados en la Segunda Guerra Mundial demuestran con hechos abominables como por el pensamiento de una raza superior el hombre olvida e ignora la nobleza interior de todo ser humano. Así también hace referencia a la ideología del comunista la cual esta masa confusa y deforme se base y se constituye en lo popular. No obstante si nosotros podemos desarrollar un análisis crítico de esta época podemos ver crímenes que se han originado en esta época stalinista. No obstante también hay algo que se pueda rescatar y esto que se puede rescatar es una sociedad liberal. No obstante esta sociedad liberal se fundamenta en tres preceptos libertad, igualdad y fraternidad y fraternidad esto que incide en la famosa revolución francesa pero indica que la sociedad todavía no se encuentra en una condición ¿para qué? para poder efectivizar la libertad, la igualdad y la fraternidad mencionando que estos tres preceptos llevan una utopía. No obstante lo que se busca mediante la transdisciplinariedad es encontrar una reconciliación y esta reconciliación busca que el hombre exterior pueda y tenga una comunicación constante con nuestro hombre interior y esto lo que permitiría es dar sentido a la vida. Por ejemplo hoy en nuestra actualidad tenemos situaciones donde en bastantes aspectos laborales o hasta académicos hacen referencia hasta modelos económicos de la eficacia. pero si nosotros llegamos a analizar un poco más allá el análisis y el concepto de esta palabra muchas veces recaemos solo en utilizar y emplear esta palabra en beneficio por ejemplo de aquellas personas que tienen un estatus económico más alto ¿por qué? porque ellos muchas veces se aprovechan de aquellas personas más pobres. Ante ello el concepto de la visión lo que quiere argumentar y puntualizar es que va más allá respecto a una visión transcultural transreligiosa transnacional transhistórica y transpolítica ¿qué quiere decir esto? que nosotros en un plano social lo que buscamos es un cambio radical respecto a una perspectiva y una actitud hay que puntualizar que el autor indica que esto no busca que el Estado mediante una estructura pueda interferir en nuestra vida puesto que nosotros somos estrictamente responsables de este desarrollo interno como seres humanos más al contrario lo que el autor busca y pretende indicar en este acápice es indicar que la sociedad tiene que brindar estructuras que permitan crear condiciones del desarrollo de este hombre interior por ejemplo hace referencia a que bastantes estados hacen referencia a como eje central de un crecimiento político perdón de un eje central como es el crecimiento económico ¿qué quiere decir? el fundamento de cualquier sociedad muchas veces recae en que lo fundamental debe ser el crecimiento económico no obstante lo que olvida y desde el aspecto de la transdisciplinariedad es que la economía en la política transdisciplinaria lo que busca es que este esté al servicio del ser humano y no está a la inversa ¿por qué? porque hace referencia a que un bienestar material tiene que estar estrechamente ligado a una condición de un bien espiritual ante ello hace referencia a que precisamente el término de transhumanismo ofrece la condición del ser humano como una posibilidad de tener una capacidad máxima del desarrollo cultural y espiritual puesto que esta busca conceptos como que hay entre a través y más allá de los seres humanos el autor esto lo define como el ser de los seres ¿por qué? porque enfáticamente indica que no busca este transhumanismo que todos tengamos un pensamiento uniforme sino más al contrario que hay unidad en la diversidad y propiamente diversidad en la unidad este transhumanismo lo que busca es ser una estructura flexible y orientada a la complejidad anteriormente se hacía referencia a que existe la teoría de un hombre nuevo pero muchas veces esta teoría recae en que ve al ser humano como un objeto y un objeto por ejemplo no puede tener libertad de pensamiento individual a tal efecto el autor precisamente recae en que nosotros como seres humanos buscamos que el hombre nazca de nuevo fundamentado precisamente en el precepto de que lo más importante es la dignidad del ser humano puesto que ésta recae en su infinita nobleza así mismo el autor refiere que por ejemplo este transhumanismo reconoce a la tierra como una patria matriz ¿qué quiere decir? esto no va en contra del nacionalismo sino que mediante la transdisciplinariedad podemos entender el concepto de transnacional como un concepto que pretende fortalecer lo más creativo y esencial de todas las naciones volviendo a recaer que este pensamiento tiene el fundamento de desarrollo de esta nación respetando la dignidad de cualquier ser humano ya manera de poder concluir de una manera muy poética establece y habla el autor de la caja de Pandora esta caja que al momento de abrir permite que se escapen diversos males y estos males amenazan a los seres humanos no obstante en el fondo y vislumbrando más allá de todo mal en esta caja indica que estaban guardadas la espera y la esperanza y esta espera y esta esperanza no es nada más que el poder dar el testimonio de la transdisciplinariedad gracias interesante es un capítulo a profundidad que nos invita también a a comprender pero al mismo tiempo a preguntarnos qué ruta paradigmática nosotros quisiéramos seguir de aquí en este presente hacia el futuro interesante muchas gracias pasaríamos ahora y cedo la palabra primero a Gerardo Valdez luego a Isabel Villarruel y finalmente a Susana vino para cerrar con sus conclusiones tal como estaba establecida en la consigna para esta segunda jornada por favor entonces vamos con Gerardo muy buenas noches doctora me escucha buenas noches sí perfectamente adelante ya bueno una conclusión general este voy a tratar de leer también lo que he escrito doctorita compañeras buenas noches espero que me entiendan así si tuvieras alguna diapositiva como lo hubiéramos mencionado ayer está bien sino directamente desde tu sistematización no hay ningún problema sí tengo elaborado un pequeño este una pequeña presentación adelante porque está para compartir para todos muy bien ya lo pueden ver verdad y vemos el escritorio de tu pantalla tú con tu pareja y ahora sí se ve mejor adelante ya bueno esto es lo que la anterior clase ya más o menos hemos plasmado entonces en sí a lo que se ha entendido a lo que más o menos he comprendido de lo que habla el manifiesto se habla de la necesidad de transgredir de transgredir las fronteras disciplinarias y del seguimiento de la esperanza en los investigadores transdisciplinares el manifiesto también aborda los peligros potenciales del pensamiento transdisciplinar como perder de vista el contenido y el significado de una investigación cuestiona también el estado actual de la humanidad con su falta de comprensión de sí misma a pesar de los grandes avances científicos que se ha logrado y la posibilidad de autodestrucción de lo que han hablado también algunos compañeros en las dimensiones materiales biológicas y lo espiritual sin embargo también hay que hay que ver que ofrece la esperanza de un futuro posible a través de la continua y exploración y el intercambio de conocimientos no sólo conocimientos de diversas disciplinas sino también de diferentes formas de conocimiento incluidos los saberes tradicionales y la experiencia práctica ahora entre esas partes ya viene también los cinco puntos que hemos hablado anteriormente o diré la anterior clase por ejemplo lo que he captado es el reconocimiento de la complejidad en esa parte es donde los problemas contemporáneos son inherentes complejos y se quieren un enfoque que trascienda las limitaciones de las disciplinas académicas convencionales está ahí en el segundo punto que sería la superación de las divisiones disciplinarias en esa parte la transdisciplinaridad busca superar las divisiones entre las disciplinas académicas y promover la colaboración entre diferentes campos del conocimiento en el punto tres que habla de la integración de saberes diversos es aquí donde se reconoce la importancia de integrar no sólo conocimientos académicos sino también saberes tradicionales experiencias prácticas y perspectivas culturales diversas en el punto número cuatro en el punto número cuatro donde habla del enfoque holístico han hablado ahí compañeros y es ahí donde aboga por un enfoque holístico que considere la interconexión de todos los aspectos de la realidad desde lo material hasta lo espiritual y el último punto que también está ahí es la ética de la compresión y la acción promueve una ética que valore la comprensión mutua el respeto por la diversidad y la búsqueda de soluciones que beneficien a la humanidad en su conjunto en sí como se sumen como se sumen sería en esa parte donde habla del manifiesto la transdisciplinaridad es un llamado a adoptar un enfoque más amplio y colaborativo para abordar los desafíos contemporáneos reconociendo la complicidad y la interconexión de los fenómenos en el mundo actual hace hincapié a todo eso a la necesidad de un manifiesto que defina y oriente el pensamiento transdisciplinar Nicolesco menciona sus contribuciones e iniciativas transdisciplinares como la creación del Centro Internacional de Investigación y Estudios Transdisciplinares hace un momento hablado de un compañero de eso el manifiesto también explora los efectos judiciales de dar prioridad al valor comercial sobre la emoción humana y la consiguiente degradación de los vínculos sociales y políticos en general el manifiesto subsaya la importancia del pensamiento transdisciplinar como medio como medio para abordar los complejos y problemas de los que se enfrenta la humanidad eso sería mi participación este doctor interesante Gerardo muchísimas gracias por eso ese proceso de sistematización general y la precisión con respecto a que este es un enfoque más amplio y colaborativo es decir que puede colaborar también a la interpretación y conocimiento de anteriores paradigmas y cuánto enfoque se pueda manifestar en las diferentes ciencias debemos reconocer que las ciencias exactas que las ciencias matemáticas que las ciencias físicas las ciencias de la arquitectura van a plantear sus propios paradigmas también y cada una de las ciencias por qué no entonces en ese sentido mientras haya colaboración plena integración entramado entretejido entre las disciplinas a partir de la concepción de la transdisciplinaridad habremos entendido bien esta intencionalidad de superar la disciplinaridad hacia un entendimiento global holístico integrado tal como cada uno y cada uno hubiera manifestado en independencia cedemos la palabra a continuación a Isabel por favor si se ve Isabel tu diapositiva adelante las conclusiones de Isabel van a ir relacionadas con respecto a la importancia de las ciencias y la transdisciplinariedad sí buenas noches a ver la bueno yo no tengo mucho que agregar yo le había presentado la anterior clase pero ahora en formato de de presentación yo lo que he hecho es la instrucción que nos han dado ahí en en el en el documento pedía conclusiones con relación a la comprensión de la transdisciplinariedad y con relación a la importancia de la ciencia pues lo que he tratado de hacer es una relación entre entre estas dos conclusiones que en realidad son parte de una misma cara no 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 son diferentes a ver entonces desde la comprensión de la el de la de la transdisciplinariedad todos los compañeros han hecho énfasis en que esto implica una comprensión que va más allá ¿no? por eso es trascendental de las disciplinas individualizadas y buscaría integrar integrarse a diferentes perspectivas en una sola mirada ¿no? y entonces eso implica integración trabajo colaborativo interacción disciplinar conectividad ¿no? y reconocimiento de la complejidad estas cinco rutas en realidad nos llevan a construir una mirada holística donde cabe absolutamente todo ¿no? están las áreas diversas áreas colaborativas la conexión entre el saber científico humanístico y artístico eso implica necesariamente abordar la complejidad ¿no? mirar lo complejo ¿vale? y entonces ¿cuál sería la importancia para la ciencia que tendría que ser como una segunda conclusión tiene que ver con la capacidad o sea para la ciencia como tal la transdisciplinariedad sería importante en la medida que aporta capacidad de abordar problemas holísticos y complejos a mí me parece que esta parte holística es la que yo sí voy a destacar de esta línea integrando conocimiento de diferentes disciplinas y para tratar de ofrecer una comprensión completa y profunda de los nuevos fenómenos estudiados eso implica igual igual he tratado de que tenga toda una conexión eso implica interconexión disciplinar ampliación del espectro científico porque rompemos límites multidisciplinares o disciplinares necesariamente conduce a la innovación y a la creatividad con lo cual superamos límites disciplinares y es un camino que se abre para el avance de la resolución de problemas complejos eso es todo muy interesante muy interesante un proceso de sistematización distinto al reconocimiento de que la presencia la existencia de las diferentes ciencias y por qué no las diferentes disciplinas que acompañan en las técnicas son favorables en este proceso de entendimiento de la transdisciplinaridad o si cedo la palabra a susana vino por favor estimada susana adelante por favor bien buenas noches doctora buenas noches susana bien en la parte que habría tocado mi persona no son las conclusiones de la comprensión de la transdisciplinaridad e importancia de lo que son las tecnologías abriendo ya escuchado cada una de las percepciones de cada uno de los temas que se han ido viendo en lo que es estos dos días también se ha lo que trataba de hacer aquí es recapitular un poco de lo que en el documento habla de la parte de tecnología informática viendo estos detalles que por un lado nos muestran esta parte de lo que es la devolución informática que nos indica que vamos a ir viendo en esta parte la realidad virtual ya desde la percepción de la transdisciplinaridad y también nosotros en la actualidad como vemos esta parte la cual la estamos realizando la estamos trabajando y también la aplicamos por otro lado también hablo de lo que es la naturaleza y lo que es el ciberespacio que también ha habido una percepción de los participantes que nos indica que en este caso esta tecnología y ciberespacio va a ser una tecnología sofisticada también tenemos que tomar en cuenta que va a haber una conquista de esta naturaleza que nos indica que esta tecnología se va a ver reflejada en lo que es la eficacia de la tecnología no por otro lado también nos hablan de lo que es en este caso las redes informáticas no que se evidencia no que en esto de la transdisciplinariedad en un aspecto muy importante es el papel que juega en internet no y actualmente también está jugando que el internet nosotros lo lo percibimos lo realizamos y lo practicamos en tiempo real no como ahora se está realizando esta actividad donde todos podemos intervenir podemos realizar no la que son las intervenciones por otro lado también tenemos que tomar en cuenta que en esta parte de lo que es estos temas diferentes lo que es la importancia de la tecnología va a haber una revolución informática en este caso que va a ser que vaya este cambio vaya esta revolución haya en este caso esa transformación de lo que es la inteligencia entonces en todos estos temas que se han ido viendo se evidencia esto mismo que hay una revolución de lo que es la inteligencia tomando en cuenta los criterios ha habido en este caso enunciados que se han mencionado como había uno el que decía que si realmente se puede volver a nacer entonces ya depende mucho de la en este caso del enfoque que nosotros le demos de la aplicabilidad que le demos a tal vez a esta frase y no siempre como decía volver a nacer desde lo que es genético o físico por otro lado también tenemos que tomar en cuenta que en este caso no hace referencia a lo que es la tecnociencia que por un lado puede ser ciega y sin frenos ya viendo esta parte desde nuestra experiencia nuestra perspectiva y la aplicabilidad que se le da entonces no todos estos aspectos que se han ido viendo se ha ido tratando en lo que son el documento lo que en este caso se ha querido plasmar hace no referencia a esas conclusiones que se van dando de lo que es la transdisciplinariedad no enfocado a lo que son las tecnologías ese sería el aporte doctora interesante congratulo a las tres personas que tuvieron la enorme misión de una escucha plena para lograr procesos de sistematización que evidentemente supone un esfuerzo mayor en relación a la presentación de un eje temático y un capítulo específico este muchas gracias yo para cerrar este proceso relacionado este módulo voy a hacer como una sistematización también pero también con un paso adelante para que ustedes en independencia puedan lograr procesos de comprensión y también de lectura con aquello que acompaña la transdisciplinariedad y es la complejidad nosotros hubiéramos entendido este camino de la transdisciplinariedad pero se anticipó ese proceso solo a modo de ejemplo la teoría de sistemas estamos en un nuevo tiempo estamos en un tiempo complejo y probablemente estemos en un tiempo del caos lo único que queremos entender es en qué consiste nuestra propia humanidad nuestro ejercicio como seres humanos qué significa el aprender a ser desde la existencia de esa complejidad mayor que nos ha llevado al entendimiento de que lo universal tiene que ver con problemas científicos y en los problemas científicos caben esos procesos de humanización desde la transdisciplinariedad y la complejidad pudiéramos entender procesos de integración procesos de solución o finalmente la convivencia y no así la separabilidad y la inexistencia o la división de la teoría y las prácticas sino más bien dejar un poco ese concepto de superficialidad de los paradigmas anteriores que nos generan posturas y propuestas entendidas entre comillas como métodos procesos científicos para que superemos esa superficialidad también científica nosotros y nosotras nos podemos declarar científicos y científicas en la medida en que hayamos trascendido y superado algunos paradigmas y dogmas para entendimiento de nuevos métodos de nuevas lecturas de nuevas formas de observación de la realidad desde la propia sintonía del entendimiento de la disciplinariedad interdisciplinariedad multidisciplinariedad disciplinariedad teniendo esta enorme oportunidad de trabajar una tesis doctoral en ese sentido para algunos sistemas será globalismo para otros será totalidad y suficiente mencionar palabras concretas y específicas como materia energía información o tecnología para nosotros incluirnos en este sistema global donde hay mayores retos hay mayores retos pero también hay mayores conocimientos como consecuencia los programas la tecnología está rebasando nuestros propios límites y nuestra cotidianeidad plena evidentemente habrán propósitos objetivos comunes habrán propósitos comunes también desde los profesionales objetivos institucionales o proyección del propio conocimiento tratemos lo más posible de adentrarnos en ese concepto de totalidad por más que para ustedes fuera una utopía pero en realidad este proceso de globalización nos hace entender que desde nuestra intencionalidad de unidad hay también un relacionamiento común los sistemas en los cuales nosotros vivimos convivimos compartimos trabajamos ejercemos desarrollamos programas proyectos procesos existen por supuesto sistemas abiertos sistemas cerrados sistemas aislados sencillamente desde mi humanidad y desde mi humildad les convoco a que sean parte de esas totalidades y esas globalidades que está más allá de esa concepción de institucionalidad o universidad en este caso que nos ha permitido estar este tiempo en diálogo interpretación y de lectura plena nuestro pensamiento es sistémico tenemos una actitud humana independiente con valores sensibilidades actitudes pero al mismo tiempo la independencia se traduce en la percepción del mundo cada uno y cada una tiene una percepción distinta porque resulta que su desarrollo humano su desarrollo psicológico su desarrollo socioeconómico han sido distintos lo interesante de nuestro protagonismo como seres humanos es que podemos analizar cada una de las partes y al mismo tiempo tratar de comprender todo el tiempo por qué el suceso de las situaciones de la realidad de la problemática inclusive nosotros en realidad vivimos y convivimos el por qué siempre va a existir sin embargo si alguna vez no encontramos respuesta tratemos de atravesar esa falta de respuesta ante las necesidades y las situaciones que nosotros vivimos para lograr alcanzar otras formas y otros entendimientos de aquello nuevo que queremos percibir mientras haya futuro y mientras haya vida esta concepción de patrones estrategias situaciones condiciones trabajo en equipo proyecto método entorno y finalmente pensamiento y sentimiento personal nos va a permitir el entender mejor nuestro propio pensamiento sistémico este es el capítulo que viene a continuación pero viene a continuación como entendimiento comprensión y entendimiento desde nuestro proceso formativo en autoindependencia el pensamiento sistémico ha dado paso por supuesto al pensamiento complejo y todo aquello que se concibe como organizado y aquello que hubiera planteado Edgar Morán desde el desarrollo de las habilidades humanas desde la concepción de las problemáticas distintas sabiendo que los problemas filosóficos sociológicos también hacen a los problemas científicos nos puede dar desde la lectura reitero una independencia a una visión integral a un análisis de realidad distinto sabiendo que como ustedes conciben los fenómenos del mundo como ustedes entienden el concepto de la complejidad y como ustedes deciden ascribirse o finalmente solo leer el paradigma de la complejidad será absolutamente válido por supuesto con mayor razón desde su libre albedrío y su independencia tratemos de generar perspectivas perspectivas personales perspectivas institucionales académicas que finalmente van a ser parte de las perspectivas sociales y van a permitir sentirnos a nosotros como personas que cumplimos misiones en esta sociedad global y en esta sociedad permanente que nuestros entornos sean sostenibles si bien se entiende este concepto de sostenibilidad en el medio ambiente en el cambio climático desde la concepción de los recursos humanos yo les convoco por favor que lo primero que hagamos es hacernos sostenibles nosotros mismos sostenibles en el tiempo sostenibles en los valores humanos sostenibles en nuestros propósitos sostenibles en esta ruta académica porque esa concepción de humanidad como sistema desde nosotros mismos no está generando egoísmos sino más bien una individualidad en proyección para entendimiento mejor de la construcción de esa ruta que nosotros vamos caminando para apoyar entender tolerar sumar a esa trayectoria de este mundo universal que nos necesita eso quiere decir pensar construir sostener a nosotros a nuestras familias a nuestros seres queridos y finalmente llegar a muchas más metas pero desde el entendimiento de la ética de la existencia de los sistemas complejos desde la acción permanente y tal vez por qué no en este nivel doctoral adentrarnos en esas concepciones filosóficas epistémicas o antológicas axiológicas que nos hacen falta alguno y alguna de ustedes se animará a una nueva propuesta epistemológica habrá alguien que se arriesga tal vez algún colega médico informático abogado que decida decida plantear como Edgar Morán y Basarab Nicolesco un nuevo paradigma porque lo que queremos es una formación en ciudadanía desde el trabajo común comunitario y pensar construir un mundo mejor por ahí no alcancemos aquello que propone Edgar Morán y es un mundo justo pero dependerá de nosotros de poner en juego pero sobre todo donar nuestros pensamientos y sentimientos para alivio de la otredad y entender que todo lo que esté entrelazado todo que sea en beneficio de la humanidad y en beneficio propio le hará bien a nuestro caminar a nuestro sentir y a nuestro pensar muchas gracias por esta ruta entiendo plenamente que el aprendizaje es permanente eso que quiere decir que entendí y aprendí a través de una obra de arte boliviana y la presentación de un artista que tenía 80 años que por ahí la última lección la vamos a aprender el último minuto de nuestras vidas verdaderamente te congratulo la participación la sintonía la interpretación la percepción el entendimiento la escritura el diseño de sus diapositivas porque lo que más reconozco es que la complejidad que vive y convive con ustedes sobre todo en su mundo interno hace que ustedes con todo cada mañana se levanten sonrían y sigan adelante no dejen de pensar que siempre hay futuro mientras hay vida y que esos procesos de la transdisciplinariedad los necesiten elijan ustedes su propio camino la transdisciplinariedad solo y exclusivamente es una alternativa como muchas otras pero en la evidencia tratemos desde esa lógica y desde ese entendimiento tratar de humanizarnos mejor nos necesitamos unos a otros intenten ser un equipo colaborativo cooperativo en vez de ser un equipo silencioso independiente porque es eso la transdisciplinariedad de los sentimientos aunque no lo diga la teoría también nos necesita muchas gracias a todos y todas en este momento están participando en esta jornada 25 doctorantes y es por demás suficiente número para entendernos estoy para colaborarlos internamente para orientar en las actividades para orientar las tareas el trabajo final sin embargo por supuesto en esa concepción de ética complejidad y producción intelectual independiente les convoco por favor que toda participación en foros en tarea en el trabajo final sea siempre identificando las fuentes los documentos de indagación o finalmente la inteligencia artificial que muchas veces habla más que nosotros y piensa mucho más que nosotros en este nivel doctoral lo mínimo que merecemos es respetar al otro y que nuestro conocimiento sea también respetado como consecuencia todo aquello aprendido de este equipo humano será muy valioso para sus vidas pero por supuesto con mayor razón para la mía es 21.16 de la noche dije que no iba a haber receso porque quería llegar justo a este minuto 21.15 21.16 para despedirme en estas clases sincrónicas desde la sintonía y la energía que ustedes merecen han habido personas que por distintas razones no han logrado completar presentar participar en este diálogo fraterno y en esta lectura compartida pero será suficiente por favor que todos y todas no se olviden mandarme sus diapositivas de forma interna a mi WhatsApp personal yo consideraré este tipo de situaciones que por supuesto suelen acontecer muchas gracias les deseo una trayectoria de pleno y absoluto éxito y que este caminar permita derivaciones multiplicidades de todo aquello que desean pero que no sueña muy buenas noches si alguno quiere comentar hablar o finalmente cerramos esta jornada y ya nos vemos internamente a través exclusivamente del WhatsApp estoy atenta por favor si no hay palabra alguna si simplemente doctora agradecerle por compartir toda su experiencia realmente nos ha dado bastantes inputs para nuestra formación y por supuesto que sus palabras esa su inspiración para el camino que todavía nos falta recorrer pues va a caer en buena tierra y simplemente también desearle éxitos y muchísimas gracias por 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 todos por todas sus enseñanzas realmente ha sido un módulo por menos para para mi persona imagino que también para muchos de mis compañeros muy interesante fácil lo ha puesto en un lenguaje súper coloquial y creo eso es lo que a veces falta sin embargo nos deja usted una gran enseñanza muchas gracias gracias a todos siempre hablaré de la totalidad estimada Cristina porque lo que corresponde en esta transdisciplinaridad y entiendo por supuesto que tu entendimiento es un entendimiento globalizado eso que quiere decir que estuvimos en una clase compartida y horizontal donde la experticia de cada uno y el entendimiento de la comprensión del contenido por supuesto ha permitido jerarquizar esa concepción de la transdisciplinaridad para todos y todas por favor siendo la última jornada es la última consigna de forma interna a mi whatsapp personal sus palabras de cierre desde una postura cualitativa todas las posturas las sabré respetar y dar respuesta entre hoy día y mañana como suele ser desde mi entendimiento y tratamiento personal también con cada uno alguien más no se olviden por favor reitero la valoración cualitativa a este proceso de enseñanza y aprendizaje reitero todas las actividades incluidas en los foros con las debidas fuentes por favor autores en esos procesos de sistematización y estoy atenta para orientarnos quisiera escuchar algún caballero en esa sintonía de entender que la masculinidad y la feminidad caben en lo social si el silencio es más que las palabras muchas gracias muy buenas noches a todos nos estamos viendo internamente tienen fechas plazo y sigamos siempre adelante sigamos siempre adelante porque el paso y como nos creó Dios desde la mirada y del paso es hacia adelante buenas noches a todos y todas buenas noches muchas gracias por todo el conocimiento compartido gracias buenas noches a todos y todas buenas noches gracias